La historia de Maguistic empieza cuando estaba en el sintetizador y quiero crear una línea melódica para cumbia. Y entonces salió esto. Y entonces probé y vamos a ver qué sucedió. Caray, no sonaba cumbia, sonaba como una canción dark. Y entonces pues empecé a experimentar con ritmos y finalmente llegué a lo siguiente. Entonces probé con un ritmo de rock y pasó lo siguiente. Y bueno, entonces viene un pequeño reloj que coloco para que sonara un poco más como dark. Tecno y hice lo siguiente. Entonces decido meter unos arpegios para que sonara más a dark tecno. Y esto resultó así. Y así suena. Y ahora pues tenía que planear la introducción. Y entonces esto fue lo que pasó. Y aquí viene el ataque. Y ahí entonces ya tenía la base para Maguistic. Vamos a escuchar cómo queda Maguistic ya con todo lo que fui planeando. De esta canción que inicia como una cumbia. Sí, la estaba planeando pero pues no quedó, ¿no? Quedó una canción dark. Dark tecno. Entonces, veamos. Veamos. ¡Gracias! 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 Y ahí queda Maguistic de esa forma ya queda integrado todo y es el momento entonces de componer un poema para que quede como la letra de la canción. Entonces, como es una canción que habla de cómo estoy soñando a ese ser amado, que mi comunicación con ella es a través de los sueños, pues se me ocurrió escribir sobre un viaje en Aguálico. Entonces, así está la letra. ¡Gracias! 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 Que, bueno, significa, ya traducido al español, ayer yo cerré mis ojos y vi como tú resplandecías, me convertí en un águila y entonces yo fui a seguirte en mi corazón. Y ya con los arreglos en el sintetizador quedó Maguistic de la siguiente forma. ¡Gracias! 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 Finalmente llega el momento de la postproducción y lo que decidí hacer con Maguistic fue regarre unas ocarinas. Eso, sentí que le daba un aire más nativo, el siguiente concepto de la esnotrónica y también le agregué unos coros para que sonara más nativo y también para aumentarle dramatismo a la rolita. y ya el conjunto se va a escuchar de esta manera... Y bueno, esa es la historia de la canción de Maguitzu. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!